La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció su apoyo total para la rehabilitación del mercado de la Merced, a través de cinco acciones que incluyen ayuda económica y reordenamiento del comercio tanto al interior como al exterior del inmueble. Durante un recorrido por la zona que se incendió la noche del 24 de diciembre, donde hay afectaciones a más de 600 puestos, señaló que las acciones iniciarán con la limpieza total del lugar destruido para continuar con la rehabilitación a través del Instituto de Seguridad para la Construcción. Acompañada por la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, y el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, la mandataria capitalina agregó que este jueves se definirán los montos económicos para apoyar a los comerciantes, quienes tendrán que registrarse en un censo. Además, anunció que el próximo viernes 10 de enero se reunirá con todos los afectados para revisar la situación y el lugar donde podrán vender mientras les entregan el mercado rehabilitado.